... ¿Con qué tema continuar? ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿De la relación médico-paciente y cómo se ocurre? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Gracias. 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 Vamos a hablar también de toxinas. Toxinas son venenos que circulan en nuestro cuerpo, que los generamos nosotros, que además los comemos, los fumamos, los olemos. Es todo lo que nos rodea y entra en nuestro cuerpo son toxinas o venenos. El que sufre de mucho estreñimiento y casi no evacuar prácticamente se está pudriendo en vida, en vida se está pudriendo. Y esto produce toxinas o llamados radicales libres. Y los radicales libres producen envejecimiento prematuro, cansancio, agotamiento, cáncer, artritis, diabetes, presión alta y en sí todas las enfermedades más frecuentes en México. Los radicales libres o toxinas son la causa de que uno se muera, de que uno esté enfermo y de que ustedes estén mal, hombre. Ahora bien, la vitamina E va a agarrar esas toxinas cuando ustedes se toman una perla de vitamina E natural, con mi nombre, con mi marca, doctor Antonio Chávez, una sola perlita va a atrapar millones de radicales peróxido. Los atrapan y las convierten en partículas reactivas, es decir, los convierten en oxígeno y en CO2, nada más. Los cuales son eliminados cuando nosotros respiramos. Esto lo hace a través de las fases lipídicas biológicas, a nivel de la membrana celular y a nivel de las lipoproteínas. De tal manera que es necesaria para todas aquellas personas que sean diabéticas porque va a impedir la glucosilación de las vallas de mielina y de los músculos. Y por eso ustedes tienen el ardor en la planta de los pies, en los músculos. Además, va a impedir que las toxinas acumulen en el cristalino, es decir, en el ente que tenemos adentro, que cuando uno ve borroso, se llama catarata, y que te lo esperan y por cada ojo te cobran 14 mil o 30 mil pesos, dependiendo de cómo te vea el oftalmólogo, vamos. Entonces, impide la acumulación de esa peroxidación lipídica a nivel de cristalino. Por eso tú vas a tomar a partir del día de hoy una vela de 400 unidades de vitamina B natural, ¿verdad? Así es. Y bueno, sobre todo fíjate que esto es importante, porque ayer me sorprendió, tienes un paciente, señor, pero ya, este, vamos a decir de la tercera, ya, ya, se escucha, luego no les gusta, ¿no?, a los señores, porque ese señor, me respeto, está súper bien. Un paciente tuyo que llegó diciéndote, en verdad, en verdad, me da mucho gusto por él, ya ve mucho mejor de la próstata, igual, igual, y él llegó muy, muy, muy alegre allá a consultar, también a saludarte, porque, porque es sorprendente cómo la carnosidad, independientemente de que tiene catarata senil, porque en él no es diabético, ni es hipertenso, tiene catarata senil, que es lógico, por la edad, ahora sí que los ojitos se van cansando, tiene una carnosidad muy marcada, muy marcada, y cómo se ha ido quitando con las gotas de eufrasia, con este tratamiento a base de antioxidante que le dimos las gotas de eufrasia, le dimos, este, a la neocombina. Claro. Y, sobre todo, también se le dio zinc. Sí, exactamente. Ese zinc. Y, bueno, esa fue la receta que yo vi que le hice la vez anterior. Y, bueno, lo está tratando también sobre un problema de la próstata, donde él encontró que ya podía orinar bien, ya no tenía esfuerzo para orinar, el chorro era fuerte, era firme. O sea, sé que la próstata, la hiperplasia próstata y cabrina ha desinflamado, ha desinflamado. Así que, bueno, eso es importante porque el Señor, el Señor ahora sí que es increíble. Está contento. Está contento contigo. ¿Lo demostró? Lo demostró, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Estoy de una manera muy bonita, abrazándote y diciéndote palabras bonitas, ¿no? Sí, sí, sí. De camaradería y de agradecimiento. Y eso es lo que cuenta el trabajo. Y, bueno, pues, la petición del doctor Chávez, que es raro, ¿eh? Que es raro que de él salga. Que demos la consulta por última vez. Sí, este día. Sí, porque cotiza su trabajo, pero es raro que él este día haya decidido que le sigue dando la consulta. El 50% más un 20% de descuento adicional en el tratamiento completo, si se lo llevan todo. Y, bueno, tenemos una pregunta por la señora Norma de Castillotla, que si tendrá un talco o un huento para pie que le suda y le huele muy feo. ¿Usted es que es zongo nada más? Es zongo. Es el mentado pie de atleta. ¿A qué no se trata de un talquito que sirva o un huento? Fíjese, señora Norma. Son los hongos. Que es un hongo, pero desgraciadamente el hongo no lo tiene nada más. Ya en el pie. Está en el zapato. Ya proliferan el zapato. Sí, si usted está medio acostumbrada a traer el zapato cerrado y calcetín, pues resulta que yo le invito a que se lave todos los días en los pies. Entonces, con té de cola de caballo, es buenísimo el té de cola de caballo o limpia, placa le llaman, que sirve para los hongos, ¿eh? Los hongos, sí. Sirve para los hongos. Ahora, ya después de eso se lo seca bien, pero ¿cómo le vamos a quitar ese hongo definitivamente? Porque yo le puedo decir, cómprese ácido bórico, ácido bórico que es esto. O le puedo decir, cómprese una crema antimicótica o póngase nuestro extracto de ajo o ajo directamente sobre las uñas. Pero ahí es todo el pie, es pie de atleta. Es pie de atleta, claro. Es pie de atleta. Entonces, todo el pie está infectado de hongo, lávese muy bien, cómprese un jabón negro o un jabón de propóleo. En ese momento no lo tenemos, al rato voy a hacer ciertos movimientos para que ya lo tengamos. Y compre usted, por favor, esto, eso que le estoy diciendo, un jabón de propóleo donde usted quiera. Menos ahí. Menos ahí. No, 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 no. O sea, ¿cómo qué? Imagínate que le pongas eso ahí en los ojos. No, no, no. Que vayan a comprarlo donde quiera. Menos ahí o allá. 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 Sí, porque si no se escuchó. Y lo que va a hacer nada más es secarse bien esos pies. Y saque el zapaterío que tenga usted por ahí. Los ténis se pueden lavar. Yo te recomendaría que les dijeras que se pongan el polvito del té de valeriana adentro del zapato. Para que de esa manera ya no sude mucho. Y ¿sabe qué va a hacer? Cómprese las tabletas de ajo. Las tabletas de ajo en Japón es un antimicótico para que empiece a matar ese. Es un antimicótico. Y la oleosicinacea para que empiece a matar ese hongo. Pero sobre todo, más bien, como es a nivel local y es esto, es el tipo de calzado que ya está contaminado. Entonces, lo que debe de hacer, haga usted limpieza general de zapatos por todos lados. Lávelos. Si utiliza muchos tenis, haga lavadera de tenis. Póngalos al sol. Pero al sol fuerte, cuando hay sol más fuerte, para que ahora sí que ya no le pase eso. Y si tiene un calzado especial con el que alzuda más los pies, pues con arena yo sé que cuesta, pero ¿sabe qué? Bótelos porque ya están muy enfermos de hongo. Sí, porque mira, aparentemente, o sea, nadie se fija cómo está por dentro el zapato, ¿verdad? Nadie. Pero en los que tienen hongos en los pies, se forma una especie de lama, como si fuera una, ¿cómo se le diría? Como una, como sarro. De color oscuro, grisazo, pero son hongos. Ahora, ¿qué caso tiene que su hijo se lave todos los días los pies? Sí, si el hongo está en el zapato. O el talco. Si el cultivo de los hongos está ahí. Y mientras más hongos tenga, más suda el pie. Señora, venga, consulta. ¿Tenemos alguna crema o algo así para esto? Yo no sé si todavía tengamos crema anti-hongo, que es la que estábamos utilizando. Pero bueno, se adquiere, de todas formas yo al rato ya tengo, como a las 3, 4 de la tarde yo ya tengo crema anti-hongo. Se lo tienen que aplicar en los pies dos o tres veces al día. Esto es lo importante. Y bueno, pues tiene que airarse el pie. Claro. Sí, tiene que andar en sandales un rato o descansa si se puede, si se puede, no está tan frío de su piso. Para que el pie respire y se pueda hablar. Eso es lo que debemos de hacer. No se les olvide, Cholula, 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo, teléfono 247-1330. Vamos a hacer una pausa y regresamos al último segmento. Se ven fue muy rápido el tiempo.